Muy buenos días señoras y señores, hoy es domingo 27 de abril, último día de la feria agroganadera y del caballo. Como pueden comprobar a través de estas imágenes ya son muchas las personas que se están acercando hasta el recinto ferial para vivir el último día de esta edición número 20 de la feria agroganadera y del caballo que comenzó el pasado viernes 25 con el acto de inauguración y ahora pues vamos a recordar rápidamente las actividades que vamos a tener en la jornada de hoy. Dentro de muy poquito en la pista central tendremos la carrera de cintas a caballo con la recuperación de competiciones ecuestres tradicionales, a la una exhibición de bueyes, luego más tarde también en la pista central entrega de premios del certamen avícola y a las dos del mediodía el primer encuentro de asociaciones hípicas del Bajo Guadalquivir ya por la tarde tendremos una gran exhibición ecuestre con el espectáculo Sentimiento a caballo, a las seis y media espectáculo cómico por el recinto y a las siete exhibición de enganches. Nosotros vamos a dar una pequeña vuelta por la feria y vamos a ver el ambiente que se respira a esta hora de la mañana. Son en estos momentos las 12 y 15 minutos. Bueno pues estamos ahora en la zona equina y aquí como podemos comprobar son muchas las personas que se han acercado a esta zona pues para ver los ejemplares que se han dado cita en esta edición número 20. Desde ponis, potros, caballos, mulos. Recuerden que este año la cita o el caballo mejor dicho juega un papel importante en esta feria. Vamos a ver, vamos a intentar de hablar. Hola, buenos días. Buenos días. ¿De dónde venís? De Pozo Blanco. Bueno, vuestros ejemplares, ¿cuáles son? Todos esos. Ah, todos los que estamos ahora grabando con nuestra cámara. Oye, ¿cuánto habéis traído para esta feria? 20. ¿Y cómo llevamos de momento esta edición este año? Regularito, con pocas ganas de comprar. ¿Cuántos tratos se han hecho? Bueno, pues hemos hecho ahí 14 o 15. ¿Y qué es lo que habéis traído este año? Caballos y mulos. ¿Caballos y mulos? ¿Qué es lo que prefieren más la gente? ¿Los caballos, los mulos? Los mulos. Sí, bueno, ahora como tenemos la romería muy cerquita. Para Rocío y para eso los mulos aquí. ¿La primera vez que viene a nuestra feria? La inauguré yo. Llevan 20 años viniendo a la feria a los palacios. O sea, llevas 20 años. Qué cantidad de años, ¿eh? Vaya. Bueno, pues ¿qué es lo que te llevas de esta feria? Bueno, pues todos esos caballos que estáis viendo y otros pocos que hay metidos en los bolsos y un poco de dinero para comer. Pero son muchos los gastos, ¿eh? Y el ambiente también, ¿no? Porque son muchas las personas que visitan la feria, ¿verdad? Sí, es verdad, sí. Bueno, pues nada, gracias y nada, y para el año que viene pues que te des también otra vueltecita, ¿eh? A vosotros y encantados, ¿eh? Venga, hasta luego. Bueno, seguimos en la zona equina. Hablamos con Eduardo que viene de Jaén, ¿no? Sí, señorita. Bueno, Eduardo, ¿cuántos años lleva visitando nuestra feria? No sé si este será el de 19 o 20. El 20, 20. El 20, exactamente, desde que empezaste. O sea, que llevas 20 años... 20 años aquí firme. Oye, ¿y eso qué es? Un ejemplar. Eso es un potro apaluso. Que bueno, porque los tuyos están al principio, ¿no? Sí, sí, sí. Y este es porque todavía me estabas comentando que no lo has retirado, ¿no? Sí, porque ahora de que le hagamos la guía lo llevaré con lo otro. ¿Cuántos ejemplares has traído para este año? 20. 20, igual como la edición, ¿no? Sí, sí, 20 con 20, que son 40. Bueno, ¿y la venta este año cómo ha ido? Ha estado este año bastante más parada, o sea, han venido menos animales, con la crisis será, o yo qué sé, pero que bueno, que es muy adornado y es una feria buena, de las mejores ferias que hay en España. ¿Mulos, caballos, potros? Mulos y caballos. Es lo que has traído. Sí, sí. ¿Y la gente qué es lo que se lleva más, qué es lo que preguntan más, los mulos, los caballos? Cosas que no sean fáciles de ver. Un par de mulos grandes, con oficio enganchado, o un par de caballos mansos que le sirvan a cualquiera. Y siempre me imagino que mirando ya, pues de cara al rocío, la romería. Claro que sí, por eso vienen los mulos aquí, para hacer los enganches para el rocío. Oye, ¿y los precios más o menos? Los precios son como los puñetazos, unos los dan más grandes y otros los dan más chicos. Puñetazos son todos. Y esto es lo mismo, hay uno que ve una cosa que le interesa porque le hace falta o porque la necesita, porque es un capricho y entonces pues sí. Bueno, pero en general, después de 20 años visitando nuestra feria, me imagino que saca unas conclusiones más o menos positivas, ¿no? Sí, porque es una feria que está muy adornada, viene mucha gente. Igual en las ferias no vendes, pero te llaman y se lo vendes en casa. También en la publicidad. Exactamente, exactamente. Lo exhibe y entonces pues... Pues muy bien, muchas gracias Eduardo. Este hombre viene a comprarte el potro. A usted. Este hombre viene a comprarte el potro. Yo se lo vendo. Y eso, ¿ya le estás poniendo el nombre antes de que te pique el tabarro? Y lleva ahí todo el rato y dice que te gusta. No, cómpraselo. En vez de hacerle la guía a mi nombre, te le hago el nombre tuyo. Te lo va a arreglar. No, no me interesa, no me interesa. ¿Por qué no? ¿Y a ti qué más te da, chiquillo? No me interesa. ¿Y lleva ahí? Cómpraselo, hombre, que te lo va a poner baratico y bueno. No, no me interesa. Vamos a poner barato, hombre. Lleva todo el rato y diciéndome que di. Vamos a dejarlo para otro golpe. Tampoco no te va a pedir ningún disparate, la criatura. Venga, cómpraselo, cómpraselo. No, no. Una cosa que parezca no sea. Mira, quiero poner 3.500 euros y a ti te lo voy a dar en tres. No, no está más la cosa, no está más. Tú que me da, venga. No, no, yo no me puedo. Mira, mira. Pero escúchame un momento, diciéndome que no, no te lo puedo vender. No, no, de verte. Tú me tienes que decir. Hola, mi amigo. Hola, muy buena, amigo. Seguid ustedes, seguid hablando. Está mirándolo, está mirándolo. Mira lo bien visto, que se hace bueno. Bueno, esto es así, ¿no? Es así, a ver. Los clientes se hacen derrogar un poquito, ¿no? Y ahora empieza a pensarlo y cuando ya, pues a lo mejor a última hora, pues lo pones a ver si lo puedo dar en el más barato de precio, en fin, lo que mejor. ¿Qué has pensado? Bueno, como tú quieras. Bueno, pues nosotros vamos a seguir, mientras que el cliente que se lo piense que todavía tenemos muchas horas por delante. Muy bien. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, dejamos la zona equina, entramos ahora a la zona de avícola y, como estamos comprobando, son muchos los ejemplares que vemos aquí en esta zona. Pero, para darnos más detalle de este quinto certamen avícola, que dentro de muy poquito se va a proceder a la entrega de premios, porque recuerden que el lunes tuvo lugar el enjuiciamiento, perdón, el viernes. Hablamos con el presidente de la Asociación Andaluza de Avicultura, José Manuel Ocaña. Buenos días, buenos días. Buenos días. Bueno, lo dicho, el viernes tuvo lugar el enjuiciamiento y dentro de muy poquito la entrega de premios, pero... La entrega de premios a las ocho. A las ocho. Se va a acoplar con las demás entregas. Ah, vale, vale. O sea que ha habido un cambio. Vale, un cambio. Oye, pues entonces, pues ahí queda dicho. Vale. Bueno, Semano, cuéntame un poco. ¿Este año cómo ha estado la cosa? Pues en líneas generales este año ha estado muy similar al año pasado. Este año ha habido más afluencia de animales y más expositores, un par de ellos o tres, no ha variado mucho el número. Pero animales ha habido unos cuarenta picos más que el año pasado. Y en cuanto a los ejemplares, la calidad, ¿cómo ha estado este año? La calidad se ve que va subiendo, vamos, que mejora cada año. Y bueno, el tema, bueno, aquí de los ejemplares que podemos apreciar, porque son muchos tipos, ¿verdad?, que hay mucha variedad, pero aquí, ¿cuáles son los que realmente mostramos? La raza mayoritaria, digamos, en un 90% es la raza autóctona azureña. La hay en todos los colores, blanca, azul, perdiz, morucha, franciscana, porcelana, etc. Entonces, todas las gallinas que hay aquí, que son similares, son de la raza azureña. Después hay gallinas enanas de diferentes razas. Ahí ya hay una lista, a lo mejor, grande de razas, pero son todas pequeñitas. Y bueno, y la gente que viene aquí a darse una huertecita, el cliente, se puede decir normal, el que no se dedica a criar, no sé si le llama la atención algún aspecto de gallina. La otra tiene, en fin, que tienen diferentes características morfológicas, llaman mal la atención. Pero aquí, digamos, que el público lo que quiere es la gallina grande. Y la verdad es que hasta ahora estamos vendiendo más o menos dentro de lo normal, con la crisis que nos está afectando. ¿Y sobre los precios, perdón, Dan? Los precios este año son similares a los del año pasado, quizás un poco más económicos. Hay gente que sigue pidiendo 40, 50, incluso 60 euros por los gallos, pero los precios normales son 20, 25 euros la unidad. Y bueno, y con respecto a esta tarde, ¿cuántos premios se van a repartir? Se han otorgado tres premios a hembra y tres premios a macho. Y la mayoría de los premios se han quedado aquí en los palacios, lo cual demuestra que la calidad de las gallinas del pueblo va subiendo año por año. Eso es bueno. Venga, gracias. Nada, hasta luego. Y en esta zona del Mercadillo Medieval, pues son muchos los puestos que nos podemos encontrar. Lola, de Málaga, que es el tercer año que nos visita. Lola. Hola. Bueno, tú, todo lo que traes es relacionado con el mundo esotérico, ¿verdad? Sí, casi todo. Traigo minerales, traigo amuletos y especialmente traigo San Judas Tadeo. Lo trabajo de forma especial para las causas difíciles, causas desesperadas, que para los tiempos que corren vienen muy bien. Es el tercer año que viene, con lo cual más o menos tiene una cierta experiencia de la gente, de lo que pide, ¿no? ¿Qué artículos son los que pide, los que más se vende? Bueno, solicitan mucho pulseritas de piedra. Los precios, por supuesto, influyen mucho. Precios más o menos de 5 euros, 4 euros, cositas baratitas. La gente está, compran, pero todo económico. Miran mucho, mucho el precio. Sobre todo este año se nota más. Hay muchos visitantes, pero miran mucho el precio. Bueno, pues lo que más hincapié hace es, ¿verdad?, en lo de San Judas Tadeo. Sí, es mi especialidad, San Judas Tadeo. Y aquí, bueno, pues de todo relacionado con San Judas. Sí, tengo pulseritas con la medalla, rosarios con la medalla esmaltada, estampas, velas, para la nevera, de todo. Todo lo que es para San Judas Tadeo, para pedirle, con mucha fe. Gracias, Lola. A ti, muchas gracias. Pues vamos a continuar, vamos a darnos una vueltecita por este mercadillo medieval, donde nos podemos encontrar de todo, desde embutidos, desde artículos, como hemos podido comprobar, relacionado con el mundo esotérico, sombreros, bolsos, gente que viene de todos los rincones de España a exponer sus productos aquí en la feria agroganadera y del caballo. Y esto que estamos viendo es, bueno, cómo se prepara el mojito natural con zumo de caña. A ver, vamos a preguntarle. Hola, buenos días. Hola. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo? Moliendo caña de azúcar. Moliendo caña de azúcar. ¿Y qué diferencia tiene este mojito con el zumo de caña? ¿Está muchísimo más bueno? Está muchísimo más bueno. Bueno, en vez de tener azúcar refinado, pues tiene el zumo directo de la caña y tiene otro sabor distinto. Tiene todas sus propiedades, su hierro, está muy bueno. Bueno, ¿y la gente? ¿Le está sorprendiendo? No se conocen. Entonces, pues hay un poco de interés, pero sí. Cuando sales de la costa, pues tiene menos éxito, ¿no? Venga, gracias. Venga. 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 Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿De dónde venís? De dos hermanas. Bueno, aquí tenéis, bueno, una buena exposición de conejitos. La verdad que sí, que hay alguna variedad. A ver, cuéntame. Que te cuente, Meón, que eres profesional. Bueno, sí, son mancitos. Aquí son todos enanitos toys. Y el gigante Leonardo de Borboña, que es gigante auténtico, lo que traemos de exposición. Y los enanitos auténticos. Yo me imagino que los enanitos son los que más llamarán la atención, ¿no? Salen mucho. Les gustan mucho a la gente así, y más con los lacitos, a la gente tan decorado, pues les gustan más. ¿Cuántos enanarán este enanito? Pues aproximadamente unos 140, aproximadamente. ¿Y hasta estos momentos cuántos enanarán? Pues quedarán ahora mismo unos 50, aproximadamente. O sea que a la gente le gusta mucho los lacitos. Le gusta, le gustan. ¿Qué precio, por ejemplo, tiene? Estos salen a 12 euros todos. Porque también hemos traído los otros beliers de las orejitas caídas. Pero esos ya no quedan ninguno. Bueno, los beliers que son muy monos, parecen peluches. Son los peluches auténticos. Además que son peluches globados. A ver, ¿qué tamaño llegan a coger? Un kilo 100, que ahí abajo viene una madre y un padre. Para que puedan verlo bien. La gente que vean que el enano es auténtico. Bueno, yo no sé si es el primer año que estáis vosotros aquí. Los están, sí, es el primer año. ¿Y qué? ¿El resultado se puede decir que es un balance positivo? Se está dando bien. Se esperaba un poquito mejor, pero... Está la cosa cortilla. Bueno, pues... Estos que son buenísimos, que son así en peluchitos. Sí, sí, sí. Son peluchitos, son peluchitos. Mira qué pelo. Mira qué bonito. Bueno, pues nada. Todavía tenemos un montón de horas por delante. Esperemos, esperemos. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Estamos ahora en la pista central para ver una exhibición de alta escuela del centro hípico La Dehesa. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A cargo de Manuel Rincón del Centro Hípico La Dehesa. Gracias. 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 Bueno, hemos visto esa pequeña exhibición de alta escuela y de doma clásica del Centro Hípico La Dehesa de la mano de su director Manuel Rincón. Un preámbulo de lo que será el espectáculo que veremos esta tarde. Estamos ahora en los stands que está enfrente de la pista central. Y bueno, vamos a hablar con Cristóbal de 84 Evans. Somos planificadores de boda, organizadores de boda. Bueno, ¿y cómo lo montáis? Venga, para que la gente sepa. Bueno, ¿cómo me va a planificar mi boda? Bueno, pues la verdad es que esto es un concepto totalmente diferente a lo que actualmente existe. Y lo que nos dedicamos en nuestra empresa es a asesorar a cualquiera que ponga fecha para su boda a que todo salga perfecto. O sea, desde el primer día que pone la fecha para su boda, le damos una guía agenda con todos los pasos que tiene que ir contratando y demás. Y le asesoramos en cada paso para que todo, para que el día de su boda sea como ella quiere. No como los demás quieran montarlo. Desde Catherine, desde el viaje, la animación, la mantelería, la decoración, los colores que a ella le gustaría que estuviera en su boda. Todo como ella quisiera. O sea, es la boda perfecta, ¿no? Es la boda perfecta, es nuestro eslogan. Esto es un... La palabra wedding planner es una palabra que viene de los americados, como es normal, y que al español se traduce como los planificadores de boda, organizadores de boda. Entonces, esto es un concepto que a la gente le parece que es caro, y nosotros vamos a intentar hacerle ver que no, que no es caro, que es al revés. Que lo que hacemos es intentar ahorrarle tiempo y dinero. Porque hoy día sabemos que, como está la vida, tanto el hombre como la mujer están trabajando. Entonces, nosotros lo que hacemos es que todos los servicios necesarios para su boda, cero, se los planteamos desde un mismo sitio. Le preparamos presupuestos, varias opciones, nos adecuamos a los presupuestos de cada boda. En fin, que intentamos que ganen tiempo y hacerle ver que con nosotros se van a ahorrar tiempo y dinero. ¿Y dónde se encuentra? Nuestra empresa está acentuada en la calle Diego Llorente, número 59, en El Campillo. Muy bien, pues ya lo sabe la gente. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Vamos a continuar, vamos a seguir. A ver, vente. Sí, a ver, dame una hoja. Vale, sí, sí, voy a continuar. A ver, aquí tenemos queso también del Real de la Jara, en Sevilla. Y vamos a hacer esta paradita en Floristería Placín. Aquí, aquí está la mujer que la promuélvete ahora. Bueno, cuéntame un poquito, venga, que vamos a hacer aquí la paradita Floristería Placín, Ramos de Novia, decoración floral de eventos, tanto artificial y natural, reparto a domicilio gratuito, flores frescas todos los días y, bueno, se encuentra en la avenida de Utrera 81, ¿verdad? Correcto. Llevamos muy poquito abierto, llevamos un mes nada más y, bueno, con muchas ganas y mucha ilusión porque mi negocio salga adelante. Bueno, a ver, aquí tenemos que para el 4 de mayo, Día de la Madre. Tenemos el Día de la Madre. Así que hay que regalar flores, ramitos, macetitas y nada, reparto a domicilio gratuito, precio y calidad. Bueno, algo que sea diferente, que quiera sorprender, no sé, ¿cómo sería el tema de los ramos de flores, de novia? ¿Cuenta algo? Pues mira, yo tengo una variedad grandísima en ramos de novia, en decoración de eventos, sobre todo para las bodas. Trabajamos lo que son los tocados, los prendidos, natural y en artificial para las bodas, ¿vale? Y luego, pues, nada, que se acerquen las novias a conocernos, a conocer mi trabajo, hay que estar encantada. Pues muy bien, muchas gracias y nada, pues llevas poquito tiempo, como decía. Un mes, un mes, pero bueno. Bueno, una forma de promocionar la tienda y negocios aquí, ¿verdad? Venga, pues nada. Gracias. 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 A ver, servicios de fontanería a modo, ¿verdad? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que promocionáis aquí? Pues estamos promocionando las instalaciones de equipos escolares a través de las subvenciones de la Santa Andalucía, un incentivo nuevo que ha salido en pocos días. Bueno, cuéntanos sobre eso, porque tendrá también un plazo, o qué forma lo pueden hacer si el cliente, si alguien está interesado, ¿dónde se debe de dirigir? Pues hemos abierto una piscina nueva en la avenida de Utera, número 16, para atención al cliente. Y hemos dado una oferta muy buena para la feria y para que el pueblo nos conozca y sepa que somos de aquí. Bueno, y ya por último, ¿qué ventaja? Venga, cuéntanos por qué recomienda esta placada solar. Hombre, porque esta en concreto que tenemos aquí es un equipo solar de alta eficiencia energética y tiene muy buen rendimiento. Al mismo tiempo, este equipo instala la vivienda, lo amortiza en muy corto plazo de tiempo. Y más el precio que hemos ofertado aquí en la feria. Este año. Sí, sí, además estamos viendo el precio, que es el que... Pero este precio es gracias al nuevo incentivo que ha dado la Junta Andalucía para el ahorro genético de la vivienda y tiene muy buenos incentivos. Entonces, por eso tiene un precio también tan bueno. Bueno, pues nada, pues ya lo sabe la gente. Ya es cuestión de que se dirija... Exacto, que se anime. Y que se le toca, aprovechen la oportunidad. Y que aprovechen la oportunidad y que se dirijan a la oficina, a la dirección que tú antes acabas de... A la misma. Venga, hasta luego. ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! Están de embutidos, de calzado... Y a ver, aquí vamos a hacer otra paradita. La indiana, hola. Hola, muy buenas. Bueno, vamos a ver, ¿qué ofrece la indiana aquí en la feria? Sobre todo los complementos. Y este año lo hemos puesto porque tenemos muchos complementos de flamenca. Y hemos dicho para que se pongan guapas. Complementos, pero principalmente de flamenca. ¿Qué precios es el que estáis ofertando? Estamos intentando que sean buenos precios. Desde flores de 3 euros, que están muy bien de precios. O sea, pendientes de 6, peinecillos. La verdad que intentando que los precios sean competitivos. También tenemos cosas especiales que también son hechas a mano. Que esas son a lo mejor un poquito más, pero porque intentamos de que también la gente pueda escoger como quiera el pendiente. O sea, que aquí esto es una pequeña muestra de lo que nos podemos encontrar en la indiana. Efectivamente. Que se encuentra en... La calle Huerta 19, allí al lado de Vicente Calvo. Pues nada. Es como todo el mundo nos conoce. Ahí sale todo el mundo para que lo sepa la gente. También la feria sirve una forma de promocionar, ¿verdad? Efectivamente. Esto en verdad lo hemos hecho para quedarnos también a conocer y que la gente sepa que traemos ahora complementos. Tanto para la que quiera ir de flamenca como para la que quiera ir de boda. Pues estupendo. Venga, gracias. A ti. Gracias.